Cómo ver los elementos guardados en Twitter. Hola a todos, en este video te voy a enseñar cómo puedes ver todos los tweets o todos los elementos que hayas guardado dentro de Twitter. Para ello vamos a entrar en la aplicación. Una vez dentro del menú principal, lo primero que tenemos que hacer es guardar algún tweet. Para ello vamos a entrar en cualquier publicación, puede ser un video, puro texto o incluso una imagen, y presiono aquí en guardar. Dice, se agregó el tweet a tus elementos guardados. Ahora si yo quiero entrar en una sección en donde encuentre todos los elementos guardados, la voy a salir. Vamos a deslizar de esta forma, o simplemente presionamos en nuestro icono de perfil, y después presionamos en elementos guardados. Esperamos un segundo y listo. En este momento hemos llegado a esta sección en donde aparecen todos los tweets que hemos guardado. Si quieres revisar cualquier tweet, puedes revisarlo, y si quieres desmarcarlo, quitas aquí esta marca de guardado, y listo. Dice, se eliminó el tweet de tus elementos guardados. Vamos a agregarlo, y después en la sección de arriba aparecen unos tres puntos. Una vez que te presionas los tres puntos, te aparece este botón que dice, borrar todos los elementos guardados. Puedes hacer esto, en dado caso de que ya no te interese lo que hayas guardado, o si simplemente lo quieres eliminar. Presiona aquí, en borrar todos los elementos. Te va a preguntar si estás seguro, ya que una vez que lo hagas no se puede revertir. Presiona en borrar. Y listo. Ahora dicen, guarda los tweets para verlos más tarde. Y bien, eso fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete, y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.